¡Suscríbete! Puedo poner la historia atrás de mí Parece que al volver cada recuerdo invade yo que sé Hasta mi cuerpo para seguir Necesito encontrar paz en mi soledad Que las aguas que caerán Puedan llegar hasta la raíz Aliviar los ecos Déjame, déjame llorar por ti Déjame, déjame llorar Que se vacíe mi alma al fin Para seguir Hace tanto tiempo ya Me he olvidado nada Todo sigue aquí Hay tantas cosas que Quiero borrar sin lastimar Lo que más quise Necesito encontrar En la oscuridad Que el invierno pase ya Que el sol calentará Cada latido Déjame, déjame llorar por ti Déjame, déjame llorar Si se vacíe mi alma al fin No solo es llorar por ti También por mí También por mí No solo es llorar por ti También por mí No solo es llorar por ti También por mí Que se vacíe mi alma al fin